Andalgala Diario Y amigos del fútbol contarles que ya juega San Lorenz, ya juega La Valle Pelota de la Virgen recuperando el helicón santo Que ya comienza a maniobrar sobre el costado izquierdo Vamos a la revista, pelota de la Virgen buscando Gastón Santillán Santillán se la deja Este es el apresado de Milton Álvarez Con este costado, bueno, por el pasarte Pelota que viene, tiene un palo, pelota que está ¡Bien! 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 ¡Aité! ¡Bien! 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 Practione a tenerlan своей montaña Y que estaba en el primer estado La mondia con este 25% UNA MEDIA ALTURAEL STAR Pero el friends' estuvo más atento fue Milton Álvarez 真的是 Cassand … Belén por la Virgen… El botín deslizador para la Valle Dispada la Calardilla de San Lorenz Que estaba por la zona de la muerte A透ca el fútbol ganaba el santo ganaba San Lorenz 1-0 Víctor Álvarez, al minuto 2, pero esta primera etapa. Lo que pasa nunca, juda en la mitad, al salto de la derecha, al salto de la derecha, una pelota de la derecha, una pelota de la derecha, una pelota de la derecha, el salto de la derecha, que se vuelve a intentar llevarse el balón, y la tarjeta amarilla, porque hubo una mano, pero más que ya que es una falta del número 6, Tórzica forma el centro, al punto del penal, pelota que viene pasada, despeja el fondo de la valle, pero el rebote lo está quedando, agresa, pillando, pero al arco, por arriba, al horizontal, abraza, que la pelota, saldrá jugando, que busca la trepada del general, para la derecha, para el rinco marcial, dentro del área, maniobra, madura, el segundo, y está, 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 está. ¡No, no, 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 no. ¡Pero vamos a el segundo palo, la vaga dependída, pero lo dice Diziana como quem, que la estirada se fue a Zerig, va a comenzar al segundo punto del gol en el minuto del centro en esta primera etapa tanto que está ganando por dos campos contra cero en la tarde en la parte de este partido se volvió a la salida la santa es la que es el examinario hacia el centro de San Paolo es el color de la valle más restrita pero media es la ruta y fuera la madriga y la marca del color del 4-3-2 que ya todos están por la valle vamos a ver con lo que han visto la individual que son muy bien vamos a ver este al centro fue el largo del 2 el rincha se ojando la pelota le está girando Ahora Fonza Millán, Chacuyen, que toma y toca con Martín y toca, intenta el centro. Y lo está que viene nuevamente. Pueden ir con Alvaro Metis otro, pasada, la bajaron por golpe de cabezas, rechaza el fondo de la banca. Intenta salir con alto, pero un poco de tanto. Através del campo de los representantes, que mete el caso larga, bien, y la traba a Luchimada, Marcial y a Caldezón, 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 ¡No! La mano, la mano, se acaba de poner en respuesta, ahí se ha acusado. Se ha acusado, se ha acusado, lo haré de Portisiana, se mandó a asesinar, rompió a Pinto, tuvo el arquero del evento santo. Y vean la primera clara que tiene la vicheta. Y vean la primera dúa. La primera dúa. ¡Gracias! 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 ¡Lqvvv poundoro q ave er warm! Por algunos p castle a la mayo Kurdish squadron la madonna ¡Arambol sus platt Celebrate! ELMOR ESTADO DIAS creo quehana Saludos. 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 El que incluye en esta última tarjeta número 4. Por eso, 4, 5 y 6, Ramón está. Ahí se equivocó. Vamos a ver. Saludos. 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 ¡Eso está así! ¡Gracias! 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 A p corner de amigos ¡Muy bien, muy bien! ¡ hil Sed Kvykl JR! Bueno lo cierto que mirad en el módulo de 49 ya ve en esta primeras etapas Acion Mannheim, marca el descuento cuando en el árbitra Los intentos alcanzarán la finalización de la primer etapa hasta aquí vamos mirá en la primera etapa Acion Mannheim tiene el distrito de 25 porque el pitazo de gutiérrez dice que ya vivimos los segundos 45 minutos y te lo contamos a través de la 106.3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 17 18 El segundo palo, salta Mario, la bajaron, un golpe de cabeza, está por otro, por arriba, el gol instantáneo, calificarse, lo castiguela, finalmente, no cuido, capitalizar, una pelota que le quedó, de encima, se viene el lavallo, vamos a ver que lo se pasa con esta pelota, el otro no metro más atrás, para que se haya jugado con la claridad, el ataque, en el centro del peligro, para vivir, 4-1-7, borriendo, 5-6, pero se querían, la segunda, el primer lavallo, que cruza más solo, por el corazón final, el segundo lavallo, que venía jugando sobre la última línea, el santo, el otro, por el Río Andalucía, vamos a ver que pasa con esta pelota, que es la torta, que cruza a la mitad de la cancha, vamos a ver el pelota, que le metió para el puteo, vamos a ver, la cruza que no pasa nada, cuando fue abarrida abajo, el jugador, y la valla, los jugadores, vamos a ver, está en la segunda liderazgo, la Federación Internacional, y también está en el f H tight recordadada, como fue abarrida, sus hermanos, ¿como estás?, вос,コ the world está, 小! Yo cuento, yo fui abarrida, heard, muy pasado, y 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